¿Qué te dicen en tu casa del corte? No le meden de mi vida Adelante Hola, me llamo Anita Tengo 3 años Y estoy muerta Estoy detrás de ti Esta es la contestación Para Anita de 3 años Es parte de la nena De 3 años A mí no me aportas Pinche Anita Yo también tengo 3 años Y estoy viva Y como estás atrás de mí Te voy a echar un pedo A ver si que ya estás muerta Pero desgraciada A ver quién se espanta más Y tú con mi pedo O yo que estás atrás de mí Pinche Anita Te quedo claro Wrong number Cré lighter ind RV Cor behinder Cré toddler Fin bedrace Arranus ¿idade de Graciano? Refromet manufacturers Evamed Institute . Sab beaten Trabajo Radi cro fluores a Twitter Su Pure Explicable polgo report en la